Noelia, cuidado, no, a ver súbete pues, y miren acá para tomarles una foto, súbete, súbete A ver, ya te ayudo A ver, ya miren acá Marcel, mira acá, mira acá Noelia, Noelia mira un ratito, mira acá Meli Marcel, mira eso, whisky, ríense, ríense, ríete, negra, oye, mira, ríense, miren, ya, 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 no, ya, oye Ya, 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 a ver, ¿quién baila? Noelia La manito, la manito, noelia Mira Mira, no hay cómo baila la Meli, ve A ver, él va a bailar, a ver, a ver, baila, baila, mira cómo baila la Meli Sameli Te vas a romper el brazo Y ahí sí Baila, 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 eso Mira, whisky Leo, mira Whisky Cuidado, la haces caer, oye Despacito A ver, hazte más atrás, mami, hazte más atrás que se caer Eso Y ahí sí